¡Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva guía de Star Wars Battlefront 2! Hoy traemos un pesado explosivo anti-infantería en vez de anti-vehículos. Para ello le hemos puesto el lanzagranadas, que nos permite lanzar tres granadas, la granada de impacto que explota al choque y el centinela sobrecargado, no el explosivo que nos deja quietos, tampoco el ligero, el sobrecargado para mí es el balance perfecto. Y ahí tenéis la primera demostración de cómo mata esa granada. Simplemente tirándola, si el objetivo está en mitad de vida más o menos, lo mataremos siempre. Viene bien para matar a un solo jugador, viene bien para atacar a varios, es un montón de daño. Si nos encontramos a uno de frente le podemos tirar esa granada y luego seguir dándole con nuestro arma, que generalmente ganaremos mucho. Lo siguiente tenemos el lanzagranadas, que como habéis visto sirve para lanzarlos por donde creemos que van a venir y mantener a los enemigos a raya. Y por otro lado tenemos el centinela sobrecargado, que tiene ese pequeño daño explosivo, que también nos ayuda muchísimo a defender a nuestros aliados cuando están capturando o estamos tomando una zona. Fijaros siempre que ahí aparece ya que han anulado ese triple control. En cuanto anulen el control tenemos que ir corriendo a ayudar a nuestros aliados. Mirad esta escena que es épica de carallo. Me lanzo contra los tres dentro de la pompa y caen los tres sin ningún problema. Saltamos, tiramos granada y empezamos a ametrallar a todo el mundo. Explota, dos muertos, ahí le da un poquito a la cúpula, pillamos al tercero que está empanado de donde me disparan y muerto pero masacrado. Una racha de tres en un momento, pim pam y encima ahora no se ve pero acabábamos de tomar el punto. Intentar defender siempre a vuestros aliados mientras capturan. Si veis a alguien por ahí y tenéis otra forma de atacar, intentar aparecer por la espalda y lanzarles esa granada explosiva a los pies porque vais a reventar a los que sean. Buscarles la espalda para esa granada que ya vais a ver que de cerca mata mucho. De cerca yo recomiendo utilizar el lanzagranada, es mejor que la granada explosiva porque tiene más rango aunque también viene muy bien, es cuestión de pillarle el punto y como lanzarla y por ejemplo lo he lanzado y no le ha dado a nadie, de acuerdo, en las escaleras estaban demasiado arriba. Sin embargo, cogemos el lanzagranadas, un, dos, tres, nos escondemos corriendo como siempre y ya tenemos un muerto gratis otra vez. Esto de los explosivos es un jodido chollo porque ni siquiera hay que estar delante. Viene muy bien esta build para defender pasillos y para atacar pasillos, sobre todo en espacios cerrados donde los enemigos tienen complicado huir, caen como chinos. Ahí tiramos otra vez granadas y puntos gratis, muertes gratis. Tener cuidado cuando estéis cegaos como siempre, intentar buscar cobertura. Tampoco sois indestructibles, sois la clase con más vida y eso es una gran ventaja, tener 200 puntos de vida, pero no somos indestructibles. Y a largo alcance, a larga distancia, utilizad siempre el centinela, de acuerdo, olvidaros de las granadas, olvidaros de vuestro arma. A largo alcance lo que nos va a dar la increíble ventaja va a ser el centinela. Podemos ir barriendo, si tenemos una esquina poco a poco, nos vamos asomando y vamos destrozando. Además, como tenemos este pequeño daño explosivo, aunque estén escondidos detrás de una valla, si están pegados, simplemente dándole a la valla le vamos a hacer daño, porque está lo suficientemente cerca como para que le afecte ese daño explosivo. Así que utilizad el centinela siempre que podáis en distancia. Os digo, vuestro arma es bastante secundaria con este modo, es para cuando tenemos todo lo demás en cooldown. Ahí, por ejemplo, sí que nos ha ayudado a matar a uno, pero ya os digo, es nuestro último recurso el arma con esta clase. Esa es la parte más divertida, que estamos reventando todo el rato cosas una detrás de otra. Tenéis que intentar tirar todo el rato todo lo que podáis. Primero empezar siempre con la granada izquierda, ya os digo, luego tiráis el lanzagranadas ese y por último utilizáis el centinela. Para mí este es el mejor orden para utilizarlo. Tener cuidado también con los explosivos enemigos, porque muchas veces eso va a ser lo que nos va a matar. Mientras estamos con el centinela disparando, nos colarán una granada, caerá una explosión cerca, aparecerá un tipo por la espalda y ese va a ser nuestro mayor punto débil. De frente es muy difícil que nos maten. Tenemos 200 puntos de vida y eso nos da tiempo de sobra para reaccionar a las amenazas, los pasillos ya os digo que son nuestro fuerte, por ahí no pasa nadie, no os preocupéis. Intentar buscar siempre una posición por el estilo, algo que esté cerradito, algo que tengáis una cobertura fácil, un sitio por el que tengáis localizados, por donde van a venir vuestros enemigos, ya que para mí esta es la build que más daño hace de todas las que he hecho con todos los personajes hasta ahora. Ahí mirar bloqueando los dos pasillos llevo seis muertes y al final me ha matado un miserable vanguardia con la escopeta por detrás, que di que lo han matado después, así que no me importa tanto. Y nada más, utilizar esta clase tanto para atacar como para defender viene muy bien para las dos, siempre en espacios cerrados. Como siempre espero que os haya gustado el vídeo, podéis darle like, compartirlo, suscribiros. Un saludo y hasta mañana. Dale like y comparte.